Cristian Adrián Zen, jugador de Alianza Lima, y Josué Rodríguez de Sport Boys fueron detenidos bajo los cargos de violación a una mujer en Lima este domingo. Los jugadores de la primera división del fútbol peruano están acusados de haber atacado sexualmente a una joven de 19 años durante una fiesta, así lo informó la policía en un comunicado. De acuerdo a la denunciante, el abuso sexual ocurrió el sábado en la noche en el interior de una de las habitaciones de una casa donde se estaba bebiendo alcohol. Acusación que negó Rodríguez en un video difundido por la policía donde comentó que tuvo relaciones pero nunca la obligó. Por su parte, Adrián Zen dijo que recogió a la joven en el distrito de San Miguel y fueron rumbo a la vivienda en Punta Hermosa donde se iba a realizar una fiesta. De momento, los jugadores se encuentran detenidos en la comisaría de Punta Hermosa y se desconoce cuándo serán liberados. Cabe destacar que Alianza Lima y Sport Boys informaron que han separado a los jugadores del primer equipo y rechazaron su comportamiento. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.